¿Cómo fue el romance entre Diego Berti y Jaime Bailey? ¿Cuándo se hicieron amantes? ¿Cómo empezó? ¿Cómo terminó? ¿Fue Bailey el culpable de la fatal decisión del actor? Hola, ¿cómo están? Yo soy Marco Guadalupe y en este video vamos a hablar de la relación que tuvieron Diego Berti y Jaime Bailey. Según mi investigación, para entender esta historia hay que remontarse incluso antes de 1994, cuando Jaime Bailey afirma haber invitado al joven actor Diego Berti a su programa para entrevistarlo. Luego de la entrevista, según Bailey, fueron al apartamento del entrevistador y terminaron en la cama. La primera vez que me enamoré hasta los huesos de un hombre fue cuando tenía 25 años en Lima. Invité al programa a un actor muy famoso, muy talentoso, muy guapo. Terminada la entrevista y como si fuera una cosa natural, el actor vino a mi apartamento y terminamos en la cama. Aparentemente luego de este encuentro empieza un romance. Y yo tenía novia en ese momento y él tenía novia en ese momento. Y yo era famoso y él era famoso porque él no quería salir del clóset y yo tampoco me animaba mucho. Tarde o temprano, años después, esto se sabría porque yo lo convertiría en ficción, en novelas, en literatura. Para 1994, Jaime Bailey, quien además de entrevistador es escritor, decide hacer una novela de ficción que se llamó No se lo digas a nadie, donde su personaje principal era gay y mantiene una relación oculta con un actor famoso. El libro fue un éxito, pero se empezó a especular que Jaime Bailey estaba narrando, supuestamente en la ficción, su verdadera historia de vida y que el actor del que se hablaba era Diego Berti. Entonces Jaime Bailey decide invitar nuevamente a Diego Berti a su programa para hablar sobre el escándalo de la novela, pero al parecer el actor lo toma de manera muy relajada. Ahora, por favor, recibamos con un fuerte aplauso, con mucho cariño a Diego Berti. Diego, adelante, por favor. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Bien? Tú sabes que yo publiqué esta novela, pues, últimamente, y lamenté mucho, me dolió mucho que cierta prensa canallezca asociara a cierta gente con mi novela, ¿no? Y tú fuiste una de esas víctimas. ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? No pasó nada. O sea, de hecho me molestó como cualquiera, ¿no? Que pudo haber estado mencionado, pero la verdad es que no leí tanta importancia, ¿no? Pero he leído la novela y me ha gustado, ¿no? O sea, me parece que... Oye, qué bueno que lo hayas leído, gracias. Me parece que es honesta y me parece que es un poco adolescente. Oye, gracias. Pero no es el mal sentido, ¿no? No te lo sé si es en el mal sentido. ¿En qué sentido me lo dices? Honestamente adolescente, ¿no? Que hablas con mucha honestidad de muchas cosas. Pero bueno, lo siento. Lamento que... La primera noche que salí aquí pedí disculpas a la gente que había sido maltratada por la prensa y tú fuiste una de las principales... No, pero no me maltrataron. Para nada. Para nada. A mí me maletearon, más bien. Bueno, pues te la buscaste. Sí, ¿no? Bueno, pero sorry. Aunque los que han querido hilar más fino dicen que las miradas en esta entrevista delatan que entre los dos hombres existía algo más. ¿Qué opinan ustedes sobre las miradas de este video? ¿Dicen algo? ¿No dicen nada? ¿Son simples miradas entre un entrevistador y su invitado? ¿O creen que ocultan algo? Para ese entonces el romance nunca se confirmó y los dos personajes siguieron con su vida. Los dos se casaron con mujeres, tuvieron sus familias, pero la sombra del romance los perseguiría por siempre. El tema revive en el año 2005, cuando Jaime Bailey en entrevista con Magali Medina, que aquí hay que hacer un paréntesis porque la periodista peruana Magali Medina es fundamental en esta historia porque ha logrado sacar la información total sobre esta historia y en su programa se han dicho muchísimas cosas. Es así que en 2005, cuando entrevista a Jaime Bailey, él reconoce que sí tuvo un romance con Diego Berti. Con Diego tuvimos una historia muy bonita, sí. Muy bonita. ¿Sabes que está divorciado? Eso me han contado. Espero que esté bien, que esté contento. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Si te encuentras así con Diego, así, ¿volvería a surgir esa química, esa atracción animal? Yo creo que sí. ¿Por qué no hace? ¿Por qué va a salir? ¡Que pase, Diego! ¡Ahorita, espera! Yo sí creo que Diego siempre me va a gustar. Obviamente, después de esta entrevista, la prensa se volcó a buscar a Diego Berti, quien durante 10 años no había hablado nada del tema. Pero la presión fue fuerte y tuvo que dar declaraciones. Y dijo, Yo no cuento mis intimidades en la televisión. Será su estilo. Lo respeto. Que hable de lo que le dé la gana. Total, son palabras y palabras. No somos amigos. Hace mucho que no lo veo siquiera. Tampoco tengo ganas de verlo. Que siga haciendo su programa y yo hago los míos. Para el año 2007, nuevamente Jaime Bailey hablaría sobre el tema, esta vez en una columna para el diario Correo. La publicación llevaba por nombre El actor y el escritor, donde Jaime dijo, El actor y el escritor se ven muy tarde en la noche, después de trabajar, después de estar con sus novias. El actor se esconde, niega todo, odia al escritor, al que considera traidor. El escritor se casa y tiene hijos. El actor se casa y tiene hijos. Y así pasaron los años, entre la aparente honestidad de Jaime Bailey y la negación de Diego Berti. Hasta que en 2022, Diego Berti decide recibir en su casa a una reportera del programa de Magali Medina y habla sobre el tema. Yo efectivamente sí, fui amigo de Jaime. Tuvimos una relación, una relación corta, una relación fallida. No fue una relación relevante. Lo que fue relevante fue lo que él hizo con eso, ¿no? Él escribió libros, ventiló mi intimidad, expuso cosas que yo tenía el derecho de exponer cuando yo quisiera y en el momento que yo quisiera y me expuso y vulneró a mi familia, a mi hija, a mi vida, a mi carrera y me hizo mucho daño. Diego también fue entrevistado en el set del programa de Magali Medina, donde ella le cuestionó sobre Jaime Bailey y él incluso habló sobre su orientación sexual y obviamente sobre la relación que tuvo con Jaime. Mi hija sabe que soy gay desde que tiene seis añitos. Mi familia, todos mis amigos, yo nunca he tenido un rollo, pero nadie me puede decir, oye, salte del clóset. No, eso es cierto. Yo salgo del clóset cuando me da la gana y si lo necesito. Nunca te enamoraste, Jaime. Jamás. Era como una sombra, como un fantasma. También criticó la apariencia actual de Jaime Bailey y su forma de vida. Yo no tengo nada contra Jaime. Yo creo que Jaime ha buscado su manera de ser feliz, pero nunca fue el abanderado de los gays. Al contrario, mira su vida. Es un señor burgués casado con una mujer. Espero que sea muy feliz. Estuvo casado con otra mujer durante muchos años. Entonces no sé de qué miércoles me hablan, ¿me entiendes? O sea, acá no se trata de... Si hay alguien que salió del clóset y vivió su homosexualidad con toda libertad y respeto, fui yo. Nunca fue él. O sea, ¿quién fue el que no salió del clóset? Yo o él. No entiendo. Obviamente, Jaime Bailey no se quedó callado ante estas declaraciones y respondió. Afirmando además que su relación no fue corta, sino que duró aproximadamente dos años. Mi relación no fue ni corta ni fallida y tampoco fue irrelevante. Duró un par de años. Dice que no se ha ofendido porque lo llamó panzón. Pansón, gordo, panzón, barrigón y burgués. En el año 2019, Jaime Bailey escribe un artículo para Infobae que se llamó Todos mis novios todos, donde menciona a Diego. No dice el apellido, pero menciona a un Diego que es actor, que es famoso y que lo entrevistó en su programa. Entonces nos da a entender qué se trata de Diego Berti. La verdad es que el escrito lo leí completo y pues la parte que habla de Diego Berti es bastante, bastante explícita. Así que no la puedo leer ni poner acá porque seguramente me van a censurar el video. Pero habla de cómo fue su encuentro íntimo. Y en una parte dice... Lo amé, lo amé sin reservas, para toda la vida. Pero él tenía novia, era famoso, las chicas lo veían en las telenovelas y lo amaban. Diego no estaba listo para salir del clóset y yo tampoco. Nos amábamos, pero todo era clandestino, oculto, prohibido. No tuvimos los cojones para salir del armario, largarnos del país y ser felices. Por miedo a que nos descubrieran, aterrados por los chismes y las habladurías que circulaban entre nosotros. Nos separamos, dejamos de vernos. Él se quedó con su chica y yo me enamoré de una chica. Y nuestra pasión se fue diluyendo, por la peor de las razones. Por miedo a que todos nos descubrieran y supiesen que éramos amantes. Sobre esto en el programa de Magali Medina, él dijo que era falso. Yo no volví con ninguna chica. Yo me enamoré de una mujer, de Viviana Monge, que es mi esposa, que diga que la cosa no funcionó porque nos chupamos. Fue mentira. Yo me quedé colgado solo y él se fue con mi mejor amiga, sabiendo que además lo que hacía. Aunque esta relación empezó antes de 1994, hace pocos meses se volvió a hablar del tema. Y luego de esto, pasa poco tiempo y aparentemente el actor Diego Berti toma la decisión de terminar con su vida. Algunos fanáticos del actor culpan a Bailey por esta decisión. Pero hay otros que dicen que la historia es demasiado antigua como para que haya sido un motivante. El día del deceso de Diego Berti, los fanáticos estaban muy a la expectativa de que diría Jaime Bailey en su programa en vivo esa noche. Pero aparentemente no se dijo nada y el programa se llevó como si no hubiese sucedido nada. Pero luego se dio a conocer que el programa que transmitieron fue un programa que era un reprise. Así que ese día no salió programa en vivo y no se sabe la reacción que hubiese tenido Jaime Bailey. ¿Será el fin de esta historia? ¿Será que Jaime Bailey sale y nuevamente da declaraciones contundentes sobre este tema? Habrá que esperar. ¿Qué opinas sobre lo que te he contado en este video? ¿Qué parte sí sabías? ¿Qué parte no sabías? Ojo que yo lo que he hecho es recopilar información que he encontrado en internet para lograr unir las piezas y entender esta historia entre estos dos hombres de la farándula peruana y latinoamericana. Si es que hay alguna parte de esta historia que ustedes la conocían diferente o que yo no la conté, pues déjenme en los comentarios que voy a estar muy atento. Vamos a ver si es que la información amerita. Ahora haremos un video extra sobre este tema. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita y de darle like a este video. Yo soy Marco Guadalupe. Hasta la próxima. Bye.